Diversos sectores como religiosos, políticos, económicos y sociales trabajan en propuestas. Ante el anuncio del diálogo que hicieron meses atrás, el político Francisco Delgadillo dijo que esto se debe a que hay cambios de perspectivas de estos sectores con los diálogos pasados, ya que el ambiente ha ido cambiando. Mucha gente no entendía y más bien tiraban piedra al diálogo, pero ahora ha venido más gente sumándose a esta idea porque definitivamente esta es la única salida que tenemos para que el país enderece su rumbo, porque si no económicamente, socialmente y hasta políticamente vamos a ir a un cabo. Es necesario que juntemos esfuerzos, como decía Rubén Darío, sumemos voluntades dispersas y logremos acercar posiciones que nos unen y no que nos desunen. Para llegar a un diálogo tiene que ser un diálogo sin condiciones previas, tiene que ser un diálogo donde participe la mayoría de la gente, de los sectores sociales de la población, incluyendo los sectores políticos por supuesto, pero también otros sectores, ¿verdad? Y que tengamos garantía y tengamos suficiente capacidad para ponernos de acuerdo en decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué plazo lo vamos a hacer. El ambiente ha ido cambiando, ¿verdad? Nos soplan nuevos vientos y la gente ahora ya no piensa como antes de que un diálogo con este gobierno, ¿para qué? Decían si este gobierno no cumple, sin embargo ahora hasta el mismo presidente de la conferencia Picopa, recién nombrado, dijo que estaban dispuestos a participar como garantes en un diálogo. Entonces esta cambia la perspectiva de la gente, ¿verdad? Y cambia la perspectiva de la población que está desesperanzada. La gente necesita tener una nueva esperanza, algo a qué apostar, porque aquí no podemos apostar más a la violencia, ni apostar más a mantener posiciones cerradas, erróneas y ser intransigentes, todo lo contrario. Tenemos que ser amplios, propositivos, coayudantes y ser más participativos. Delgadillo afirma que dicho diálogo se podría dar en el mes de febrero. Pero yo pienso que todo va a depender del 10 de enero, cuando el presidente Ortega tome posesión de este nuevo periodo, ¿verdad? Y ahí debe anunciar si va a llamar a un diálogo o no y en qué fecha. Nosotros creemos que si hay un diálogo podría ser en febrero. Noticias 12, Darlen Tellez.